bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información como bien sabéis estamos en un año de transición en este 2021 de cara al ecosistema xbox pero ya son bastantes insiders ya son bastantes fuentes presumiblemente internas de xbox las cuales nos dicen que en este presente año vamos a tener cuatro exclusivazos para el ecosistema es decir cuatro exclusivazos día uno en el xbox game pass en este vídeo yo quiero destacarlos yo quiero profundizar en ellos y por supuesto quiero colocarme ese pijama de soñar que tanta gente le molesta pero que a mí tanto me gusta porque yo os digo una cosa que nos quite la ilusión por nuestro mundillo que nos quite nunca ese niño de vuestro interior así que si os parece vamos a meternos en materia vamos allá y empezamos con las genios imprescindibles de las últimas horas de last of us 3 ya tiene un esbozo de su historia pero nautidome no trabaja todavía en el videojuego espero que vea la luz algún día comentan y el drama sobre la posibilidad de esta entrega bueno esto es bastante significativo esta noticia es bastante más significativa de lo que puede aparecer porque el propio nil drama ya sabéis que ahora es una de las personas más importantes dentro de nautidome ya no simplemente el director creativo de los videojuegos sino que también está ostentando no recuerdo si era la vicepresidencia o algo así dentro de lo que era la compañía y como bien sabéis pertenece a sony en este caso él nos decía que cuando estaba finalizando el proyecto de last of us 2 que había dos posibilidades destacar al futuro de la compañía uno de estos era seguir con la tercera entrega y otra posibilidad de hacer una nueva propiedad intelectual es cierto que después de las últimas informaciones de bloomberg pues tengo mis dudas no respecto si realmente una parte de lo que es nautido que está trabajando en ese remake de last of us pero yo personalmente ya lo sabéis lo he dicho muchas veces y no me escondo a mí de las tocas me gusta mucho a mí ancharted me gusta mucho pero el hecho de que pudieran hacer una nueva propiedad intelectual me seduce muchísimo más y es que los compañeros de nautido trabajando en algo completamente diferente desmarcándose totalmente y recordar que habían aquellos rumores que salieron en base a unas ofertas de trabajo que al final se desmintieron de que podían hacer algún videojuego de un concepto corte más medieval fantástico pues en lo personal me encantaría infinito poder ver a los compañeros de nautido trabajando en esto de momento de las of us parte 3 se coloca en la nevera aunque ya tiene una especie de esbozo de su historia seguimos con severpan 2077 el parche 1.22 elimira bugs y mejora el rendimiento y más yo personalmente como bien sabéis hice prácticamente una excepción histórica con este videojuego como bien sabéis en el canal yo pues más o menos intento traeros todos los títulos de rigorosa actualidad como buenamente puedo porque os traigo ya sabéis mis impresiones mis análisis en game games también os voy compartiendo por las diferentes redes sociales sobre todo twitter y en este caso pues con severpan hice la excepción de no jugarlo no quería jugarlo en esas condiciones independientemente de que esto pudiera ir en contra de lo que era incluso el espíritu del canal no pero yo sabiendo que este título tiene un potencial enorme que probablemente dentro de sí tenga uno de los mejores juegos de la pasada generación y sabiendo que iba a haber en un futuro un parche de nueva generación el cual incluiría pues todas estas correcciones tanto de bugs como de problemas e incluso en la inteligencia artificial algo tan básico e importante como la inteligencia artificial en un videojuego pues evidentemente hice esa excepción esperando a que salga el parche de nueva generación en estos casos ya son muchísimos los usuarios que me han dicho que el videojuego si lo comparamos con lo que salió a finales de 2020 ya es prácticamente un cambio muy pero que muy radical yo personalmente seguiré esperando con muchísima expectativa ese parche en es game y cuando llegue lo jugaré y por supuesto os traeré tanto mis impresiones tanto mis diferentes análisis a la sección que en games y ahora sí que sí vamos a meternos en materia con el tema estrella del vídeo de hoy cuatro exclusivazos están sonando muy fuerte para este 2021 para esta transición dentro de lo que es el ecosistema xbox el cual yo creo que en base a este contexto estaríamos ante un moraño en clave exclusivos yo os hablo de exclusivos fuertes el primero en el que todo el mundo sabe el que todo el mundo conoce el que todo el mundo espera en el que sí que es el proyecto más importante ya no diría de este inicio de generación sino que la saga más importante la más buque insignia es decir halo como bien sabéis a finales de este año o bueno veremos a ver al final donde se acaba colocando tendremos al jefe maestro con nuevas aventuras y nuevas desventuras en este caso con un videojuego más abierto de lo que ha sido tradicional y es que rompen la linealidad para hacerse algo así más parecido y digo más parecido superficialmente a un videojuego como servicio yo lo he dicho muchas veces sin ser yo excesivamente amigo de este tipo de proyectos en el caso de halo en el caso del jefe maestro el hecho de que rompa esa linealidad me apetece mucho me apetece mucho estar jugando estar haciendo misiones secundarias estar paseando estar explorando estar progresando en lo que es esos mundos y yo le tengo unas ganas enormes os diría que no es uno de mis títulos más esperados de este 2021 y por supuesto veremos a ver finalmente cómo se acaba ejecutando este videojuego ya que partimos de la base de que después de este año de retraso creo que las expectativas han crecido mucho y tendremos por supuesto todo el derecho a soñar con que esta saga vuelva a ocupar el lugar que le pertenece en el olimpo de los videojuegos seguimos con otro de los títulos que ya conocemos para este 2021 en el cual podríamos colocar un pequeño asterisco cuando utilizamos la palabra exclusivo la propia microsoft lo reconoce como tal en la propia microsoft en sus digamos en sus informaciones totalmente oficiales nos habla de que este psychonauts 2 se sienten como un exclusivo por dos razones la primera lo desarrolla double fine y la segunda estrada uno en el xbox game pass donde está el asterisco y es que este videojuego fue firmado fue iniciado lo que sería su desarrollo previo a la compra de esta desarrolladora por microsoft entonces este videojuego va a ser multiplataforma aunque de momento salvo que se desmienta la versión de nueva generación y será exclusiva para series x y series s es decir la única versión que vas a poder tener en playstation va a ser la de pc 4 yo entiendo que ese acuerdo previo hacía referencia ps4 por consiguiente ellos están en su total derecho de no trabajar en una versión de futura generación para ps5 como bien sabéis la retrocompatibilidad de lo que sería ps4 ps5 básicamente son dos versiones completamente diferentes por consiguiente yo entiendo que los compañeros de double fine no tengan que trabajar en una versión completa para ps5 ya que en el caso de xbox sería diferente ya que se podría rescalar una versión de futura generación simplemente con un parche en es game de la mano del smart delivery dicho esto este es otro de los títulos más esperados por lo menos para un sector de jugadores más de nicho y es que el primer saigonaut ya enamoró repito vuelvo a decir repito dentro de ese contexto no dentro de ese mundillo de nicho y esta segunda entrega la cogemos con muchísimas ganas y encima el hecho de que salga día uno alguien pase me parece una estupenda oportunidad para que muchísimos jugadores lo puedan probar ya sabéis que la magia del game pass es eso no que el día uno que salga este videojuego pues muy probablemente un porcentaje altísimo de los suscriptores del impas le van a dar una oportunidad y con ello para poder descubrir las bondades ya no sólo de la saga sino sobre todo las bondades de double fine como una desarrolladora creativa y maravillosa liderada por team suffer ahora vamos con el exclusivo que está sonando mucho y a mí me cuesta creerlo es cierto que estas fuentes os comento son directamente de insiders vuelvo a repetirlo que tienen contactos presumiblemente dentro de la propia compañía y nos están hablando de un forza horizon 5 el cual encima se podría disfrutar también en tierras mexicanas es decir se podrían correr en carreteras mexicanas según las últimas informaciones las cuales no están mucho menos confirmadas es decir entramos en territorio rumor entramos en territorio especulación a mí me cuesta creer que forza horizon le acabe adelantando por la izquierda a forza motor sport que presumiblemente es el fuerza ya anunciado y presumiblemente y presumiblemente debería ser el forza que saldría próximamente es decir si yo tuviera que apostar por uno de los dos me creería más que saldría el nuevo forza motor es porque no tanto el forza horizon pero están hablando con tanta fuerza de este título como una de las sorpresas que pudiera llegar en el e3 y decirnos que este mismo año lo tendríamos a finales del mismo insisto dentro de los cuatro exclusivazos que se están hablando es el que más me cuesta creerme porque encima presumiblemente los compañeros de program games estarían trabajando duramente en ese nuevo fable por consiguiente habrá que tener paciencia pero ya sabemos que dentro de lo que es la marca xbox los forzas vienen directamente vinculados vinculados con mucha fuerza y hemos tenido durante bastante tiempo un fuerza anual que como bien sabéis iba alternando entre los motores sports y los horizons y ahora cuesta muchísimo creer que vamos a estar tanto tiempo sin uno así que yo no descartaría ni mucho menos que acabará saliendo uno de los dos y finalizamos con el cuarto y este sería como ya comenté en vídeos anteriores en que colocaría el pistoletazo de salida a la era xbox b3 está estamos hablando de starfield el cual encima estas fuentes internas nos dicen que sí que sería exclusivo del ecosistema desde muchos sitios se habla de que no esté será multipetaforma porque fue adquirida posterior a que se firmara este videojuego y llegar a acuerdos con terceras compañías pero cuidado que en este caso nos están diciendo por activa por pasiva de que este título si sería exclusivo del ecosistema algo que yo vengo repitiendo desde principios de este 2021 ya que videojuegos como starfield o el propio elders scrolls fueron anunciados de una manera muy previa es decir fueron anunciados cuando estaban en una etapa de pre desarrollo por consiguiente me creo perfectamente de que estos títulos no llegan a ningún acuerdo con ninguna compañía como sí que llegaron otros títulos como puede ser este ghost wire tokyo oeste de al loop los cuales tienen acuerdos exclusividad temporal con playstation 5 muchísimas ganas de saber qué va a pasar con este starfield yo creo que ya no hace falta que lo diga yo lo dice todo el mundo no le tenemos tantísimas y tantísimas ganas a ver qué puede ser la otra opción dentro de esta nueva etapa de desarrollo de betesda que viene a complementar fallout y por supuesto el tres scrolls y yo personalmente quiero ver cómo se lo montan haciendo un videojuego de rol más futurista un videojuego más de rol al estilo más efe digo más efe entre comillas entiéndase fantasía espacial futurista estos serían los cuatro exclusivos que presumiblemente vendrían en este año de transición 2021 yo creo que si partimos de la base de ese contexto estaríamos ante un año muy interesante en clave exclusivos y cabe también recordar que estamos hablando de día 1 en el game pass y eso ya sabéis que puede multiplicar por dos o por tres las expectativas de cualquier exclusivo seguimos con el que él responde y es el momento de dar protagonismo al compañero vuestre ya sabéis que esta sección es la sección de agradecimiento a los miembros del canal la sección de agradecimiento a la familia ultimate en este caso nos comenta que rar anuncia un nuevo proyecto y que sea viva piñata mi exclusivo favorito de xbox y que playstation reviva resistance y muero de felicidad esta respuesta es sobre mi pregunta de cuál es el anuncio que más esperáis para este 3 2021 yo personalmente te he visto ahí hilar muy fino amigo buitre te he visto hilar muy fino como se nota de que tú también eres un jugador vamos a decirlo más de nicho en este caso sería maravilloso la vuelta de estos videojuegos como bien sabéis en el caso de resistance es una saga que tuvo una trilogía en ps3 desarrollada por insonia games los cuales ahora pertenecen a playstation así que no me parecería para nada descabellado poder en algún momento de la historia de este futuro de ps5 el cual nos han prometido que van a invertir todavía más en first parties y el cual nos han prometido que van a traer los productos más variados pues un resistance que ya sabéis que iba en la línea de un shooter en primera persona pues puede ser maravilloso absolutamente maravilloso ya que daría bastante variedad a este género de exclusivo estrella que tiene son y playstation que es esta tercera persona y esta profundidad narrativa la cual resistance también se podría sentir bastante cómoda con esta última antes de despedirme paso a pediros vuestra opinión respecto a todos los temas que he tocado en este vídeo empezando por la confirmación de momento de que no se está trabajando en este the last of us part 3 siguiendo con el parche de cyberpunk 2077 vosotros realmente lo habéis jugado ya estáis esperando como yo le tenéis más ganas le tenéis menos realmente yo creo que es un diamante en bruto el cual debemos jugar cuando llegue el momento siguiendo todo esto el tema estrella que opináis de estos 4 exclusivas que presumiblemente se vienen para este 2021 del ecosistema exo os gusta más os gustan menos realmente confiáis mucho en la llegada de estos títulos o por el contrario sois más escépticos respecto a esta información y finalizando con el feedback del compañero buitre que opináis del regreso de sagas tan míticas como puede ser viva piñata o como puede ser resista como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado y si no os ha gustado el dislike cualquier cosa que queréis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima y y y y